¿Qué es lo que se ha hecho en el campeonato? ¿Qué es lo que se ha hecho en el campeonato? Es bastante cargada, este mes acá tenemos, todos los fines de semana tenemos competencia, ahora la semana que viene vamos a estar compitiendo en Paraguay, ha sido una carrera muy importante, muy lindo, con corredores totalmente diferentes a los que estoy acostumbrado, así que bueno, una expectativa también y hoy era un poquito como para afinar, para ver cómo vamos a estar allá. ¿Y cómo se hace para hacer convivir este deporte amateur con el trabajo diario y el entrenamiento que seguramente te lleva mucho tiempo? Y los entrenamientos los tenemos que ir acomodando de acuerdo a los horarios que por ahí tengamos en los días de trabajo, tengo muy poco tiempo en lo que es la siesta, si bien tengo dos horas, hora y media, a veces tres, así que bueno, tratamos de hacer algo, una parte a la siesta y una parte a la noche, o a veces hacemos un día ciclismo y otro día golpe de trismo, que por lo fundamental es ese entrenamiento que hago siempre. Y con tanto entrenamiento y competencias en el año, me imagino que la familia tiene que ser un sostén fuerte así para que se esté apoyando en todo esto. Sí, la familia es lo fundamental, si la familia no está, uno no puede hacer nada realmente, tengo el apoyo gracias a Dios de ellos y que ellos me dan todo ese apoyo para que yo pueda seguir entrenando, trabajando y poder compitiendo afuera a altos niveles. Claro, te iba a preguntar eso, porque vos fuiste una de las personas que representó al país en el campeonato mundial de Duatron en España, ¿hay algo de competencias internacionales para este año? No, no, la única internacional va a ser la de este fin de semana, que va a ser en Paraguay, lo único, pero no tengo todavía en mente poder salir a correr una carrera de ese nivel, porque dado que el presupuesto no da, así que no vamos a poder. Sí, tengo invitaciones para Panamá, Canadá, pero no, no hay efectivo, así que bueno, nos quedaremos por la zona, nada más. Felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.